La Paz La Paz Viene al aire Esta es una aula de segundo y esta es otra aula la aula que está es una aula del otro lado con tres aulas en la parte interior y hay que ver lo de lo de a 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 Gracias.